¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que tú me hayas dicho que no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? Aguanta ¿Cómo puede ser que tú? 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 ¿Cómo puede ser que tú?